¡Malditos! Le quitaron el dinero que ahorró durante más de 20 años. Es así como actuaron estos seis delincuentes quienes le arrebataron todo su dinero a un campista en pleno corazón del centro de Lima. Cuadra 1 del Girón Cusco, justamente frente a la estación Girón de la Unión del Metropolitano en el centro de Lima. Es aquí donde un campista es interceptado y asaltado por seis delincuentes quienes le arrebatan 45 mil soles y más de 20 mil dólares. Entre lágrimas, la víctima nos contó cómo estos sujetos lo siguieron luego de salir del Girón Ocoña y se apoderaron del dinero que estaba destinado a la compra de su terreno. Eran seis tipos y tres motos lineales. Prácticamente los tipos ya me estaban estirando allá. Tres tipos sacaron la pistola y prácticamente yo no podía hacer nada. Esas personas que han grabado en la estación son extranjeros. Sí, porque eran tipos altos, señora. Porque yo le vi al tipo que sacó una pistola mitálica, así grande, rastreó y yo me asusté y le levanté la mano. En cambio el otro tipo dijo, mátalo, mátalo, mátalo. Y yo entré en un pánico. No contentos con quitarle su dinero, también golpearon a su víctima. No solamente acá me tiraron una patada acá. Sí, porque me lanzaron al piso. Tanto tiempo he juntado, señorita, y para perderlo es un 20 segundos prácticamente. Lamentablemente esta es una situación que se repite a diario en esta zona. Hay un señor que le robaron dos veces en ese mismo sitio. No sé, el señor se hará puesto denuncia, eso no lo sé, señorita. Siempre hay acontecimientos, a salvo, creo, pasó lo de Gilón de la Unión. No, que estuvimos acá, pero no hay ningún efectivo policial. Acá, pues, tienen que tener más cuidado, tienen que estar vigilados, más porque es una zona concurrida. Por acá, ¿no? Siempre roban celulares. Sí, acá también va de vuelta, a veces no nos damos cuenta, ahora apunta. El máquina de ICP, de acá se lo han robado. Una ocasión, en la segunda vuelta también me han robado el termómetro que nosotros me damos siempre a nuestros clientes. También nos ha robado. Este hombre espera que las cámaras de seguridad puedan servir para identificar a los delincuentes. La víctima guarda la esperanza de poder recuperar su dinero con el cual iba a tener su casa propia.